Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo cuatro patitos peor regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos peor regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo dos patitos peor regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y solo tres patitos peor regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 y a todos sus patitos peor regresar Pim Pim Pum es un muñeco de tropo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones el sol lo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón